Aquí no me había dado cuenta que tenía en la parte de abajo, no sé si sea jamón serrano, no sé qué tipo de jamón es, pero lo tiene por la parte de abajo, ¿vale? Le metimos una, como hacían en mi país, Perú, y le ponían papas dentro. Le voy a meter una. La juventud está preparadísima. Vamos a probar qué tal sabe así, a ver. La prostamos. Bueno, mi gente, en el día de hoy estamos nuevamente en el centro de Madrid. Estamos aquí en el Vips. Vamos a comer hoy día sin gluten. Me he enterado de que tienen cartas sin gluten. Vamos a ver qué es lo que tienen. Pues nada, si les gustaría más contenido como este, dejen su like. Suscríbanse para más contenido como este para celiacos. Y aunque no sea celiacos sin gluten. Y como ven aquí, tienen disponibilidad sin gluten. Lo ponen aquí en la carta que está afuera antes de entrar con el símbolo de no gluten. Pues bueno, vamos a probar, a ver qué tal. Bueno, estamos aquí adentro y miren, quiero enseñarles un poquito la carta. Aquí ven todo lo que tenga el símbolo de sin gluten. Pues va a llevar gluten, obviamente. Tenemos hamburguesas, ¿vale? Bastantes tipos, pero solamente la clásica es la que nos lleva gluten. Luego por aquí tenemos una que se llama Vips Glut, que es un sándwich. Tiene pan blanco, tres pisos de pollo, bacon, jamón cocido, etcétera, etcétera. Por 12,25, también es sin gluten. Tenemos bols, pollo oriental, contra el muso del pollo pilipidi. También 14,45, sin gluten. Tienen bastantes opciones sin gluten en la carta que los veo. Tenemos postres también, con sirope y neta montada. Y bueno, estamos esperando aquí que nos traigan la carta. Y bueno, vamos a ver qué tal. Aún no vine a la camarera, ni siquiera ha venido a tomarnos la cuenta. Espero que no tardes mucho. De momento veo a mucha gente. Hoy es jueves y bueno, vamos a ver qué tal. Que audienes. Miren chicos, me han puesto aquí el cartel. Un cartel bastante especial. Dice, queremos que te sientas seguro. Por eso, para diferenciar tu pedido, te lo serviremos en un plato con un destivo azul sobre este mantel. La elaboración de los platos sin gluten sigue un procedimiento estricto, marcado por nuestro departamento de calidad. Así que solo te queda disfrutar. Qué interesante esto. Ningún restaurante el pedido te avisa de que han tenido, bueno, justamente mucho cuidado con la comida que te van a servir. Una muy buena iniciativa por parte de Bips. ¡Qué buen servicio! Bueno, ya he pedido un sándwich Bips Club sin gluten, una hamburguesa sin gluten y bueno, vamos a ver qué tal. Yo creo que me voy a llevar el sándwich para llevar. Así que bueno, vamos a esperar a que yo llegue. Bueno gente, ya me ha llegado aquí la hamburguesa sin gluten, la clásica para que vean aquí. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Vean el tamaño, ¿qué les parece? Grande, tu cebolla, tomate, lechuga, mayonesa, etcétera, etcétera. Pero algo que no me ha gustado. ¿Esto qué es? ¿Esto qué coño es? ¿Quién se llena con 10 papitas fritas? De verdad. Ahora dirán que es por la noche, que te sirven poco. Pero bueno, nada me ha gustado, ¿eh? Incluso en McDonald's con una bolsita mediana te sirve más. Pero bueno, es lo que hay. Aquí vamos a decir la verdad. Las reseñas son completas. Vamos a quitarme el palito y vamos a darle. Vamos a ver qué tal. Está bien, está bien. No me ha explotado la cabeza. Voy a probar yo qué sé, una hamburguesa buenísima de un restaurante top de 5 estrellas. Pero está bien, está bien. Si la pruebas, no te vas a sorprender mucho por el sabor, ¿eh? Te lo digo. Las patatas están sosas. ¿Este sí puedo? Ese sí, porque la mayonesa no es la misma que manejamos. Perfecto. Ostras, mira, a ver. Esta es la cestita adecuada para los que no pueden tomar gluten. Le he mandado a otra. Ha venido aquí la camarera a decirnos que la mayonesa es normal. Esta pues no la puedo comer porque esta a lo mejor lleva atrás, ¿eh? Pues esta sí que no tiene gluten. No pone aquí, ¿vale? Solamente tiene mostaza. Y yema de huevo, nada más. O sea, que esta sí la puedo comer. Muy importante, no te equivoques. Si vienes a Vips y eres celiaco, te cuido con las salsas, ¿eh? Que puede haber. Con también inclusión cosada con la mostaza. Si puedes comer. Pongo en el ketchup, que es diferente a que te viene. Sin gluten, con gluten. Sin gluten, con gluten. ¿Ves? ¿Entiendes? Bueno, chicos, compare. Hamburguesa normal. Para todo el mundo, con gluten. Esta tiene hasta huevo frito. Más patatas son diferentes. ¿Ve? Y la mía, a ver. Miren bien esto. Miren las papas que tengo yo. Miren la papa que tenía ella. Mira la hamburguesa de la mía, tío. Bueno, vamos a ensayar un poquito la mayonesa porque las patatas no saben a nada. La verdad, no tienen ni sal. Muy mal ahí por Vips. Echale un poquito. Es de noche. Nos va a caer bomba. Pero bueno, solamente lo hago por el video, ¿eh? Que conste, por el video nomás. Aquí un poquito, venga. ¡Hala! Ya está. Vamos a ver qué tal con mayonesa, si mejora la patata. La mayonesa está bien, tiene un punto ahí así como de mostaza. Un poco de vinagre creo que también tiene. Mira, es muy delgada. Es muy delgada. Bien y poco. Y no le han echado sal. Para nada. O sea, es totalmente sosa. Es lo que hay. Es lo que les sirven. Parece que es a los celíacos. Les sirven así. Les metemos una. Como hacían en mi país. Perú, le ponían papas dentro. Voy a meter una. La juventud está preparadísima. Vamos a probar qué tal sabe así. A ver. ¡Guau! La aportamos. ¡Es sublime! Mucho mejor, ¿eh? Háganlo. Si esas hamburguesas saben un poco mal, le meten un poco de las papas por dentro y queda mucho mejor. Y si le ponen una salsa, mucho mejor. Ahora sí viene el otro chido. Por si acaso, lo enseñamos de nuevo. Aquí no me había dado cuenta que tenía en la parte de abajo, no sé si sea jamón serrano, no sé qué tipo de jamón es. Pero lo tiene por la parte de abajo, ¿vale? Arriba tiene la cebolla, tiene queso. Aquí está. El tomate. La lechuga. Nada más. Las papitas que le he puesto yo. Todo lo que contiene. O sea, es la única que vais a poder comer aquí si sois celíacos. Si sois intolerante al gluten. Esto y el sándwich, ¿eh? Poca cosa más. Bueno, en conclusión final, la hamburguesa no es que me haya fascinado, la verdad. De nota le ponemos un 6. Sí, sí, un 6. Le pongo un 6, nada más. Ya que es la única que hay para celíacos, yo creo que debería haber más variedad, más sabores. Para que uno pueda elegir si quiere queso, si no quiere queso, si quiere cebolla. Si quiere que le ponga un huevo frito. A algunos que les gusta con aguacate o palta. Si alguno de Bips lo ve y que vea que pues el sabor anda ahí, 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 más o menos, ¿eh? Falta más sabor, más sazón ahí. No sé si será porque es jueves o será siempre así. Pero en conclusión le pongo un 6 a la hamburguesa. De la papa, un 5. Poca cantidad. Bueno, ya hemos salido del Bips. Me llevo una bolsita, ¿vale? Con un sándwich sin gluten, ¿vale? Que lo vamos a probar aquí, pues, en casa. Y bueno, conclusiones de la primera comida. Pongo de la primera comida, sosa. La hamburguesa, un 6. Le pongo nada más, como mucho. Y la papa, una puta mierda. La papa, eran 10 papas. Sin sale, todo el que se hará mayonesa. No me ha gustado absolutamente nada, por 3 euros. Pero bueno, al final pusimos un descuento y nos salió menos. Y bueno, toca probar el sándwich. Ahora que lo vamos a probar cuando lleguemos a casa. Y ya veremos qué tal. Bueno gente, ahora toca la segunda parte. Como les prometí, el sándwich Bips sin gluten. Como ven aquí, tiene la marca FACE de restauración gluten free. El certificado está eternita. Porque este producto es sin gluten. Y bueno, aquí se me rompió un poco. Porque bueno, lo traje desde el restaurante a casa. Y como ven aquí. Se ve bueno, eh. Se ve bueno, se ve bueno. Las papas están tiradas ahí por la caja. Y vienen muy poquitas, la verdad. Pero bueno, ahora toca probarla. Bueno chicos, ya estamos aquí en casa parte 2. Me he adelantado y me he comido una papita. De las que ya venían en la caja. Así que bueno, toca probar nuestro sándwich Bips sin gluten. Lo ven ustedes aquí, ¿vale? Como pletito. Y el taipa. Se ha enfriado un poco, pero bueno. Lo he conectado un poquito para que se tome este. Y se funda un poquito ese quesito. ¿Vale? Buenísimo, eh. Se ve buenísimo. Vamos a ver qué tal. Vamos a pasar por este. ¿Vale? Y no sé ni siquiera por dónde comérmelo. Te verá por acá. Mmm. Mmm. Tiene queso. Tiene lechuga. Tiene jamón. Tiene jamón. Creo que es serrano también. El queso, lechuga, tomate. Creo que tiene también una salsa. Creo que es mayonesa. Uy. Una patata se me ha colado aquí. Pero está bueno, eh. Tiene más sabor que la hamburguesa, tío. Tiene más sabor que la hamburguesa. Ah, y el pollo, es verdad. El pollo. Aquí está. La pechuga de pollo. Uy. Está bueno, eh. Está bueno. A las patatas les vamos a tener que echar sal porque no hay manera, eh. A ver si me mejoran con sal. Algo mejor, pero, la verdad, fatal. En el restaurante le puse un 6, creo, las papas. O un 5. Bueno. Le puse un 6. Le bajamos un 5 porque, la verdad, no me gusta nada. En España, en Mercadona, puedes encontrar bolsas de papas, las congeladas, las pones en una freidora o en un horno. 15 minutos, 200 grados y te salen mucho mejor que esto. O sea, no entiendo por qué lo hacen tan mal. Aquí en el pan se ha notado más pasión por la cocina, más amor. Porque la hamburguesa la sentí así como... Incluso me pareció la carne que estaba un poco cruda. Me lo dijeron ahí cuando estaba comiendo. Oye, se ve un poco rojo, ¿no? Y se veía como un poco cruda. Yo no volvería a ir a Bips a pedirme una hamburguesa. Porque nada más podemos pedir los heliacos, es la clásica. Y el sándwich, pues bueno, pues el sándwich puede ser. Pero por las papas, ni loco. En la carta también tenían postres, es verdad. Tenían lactosa, pero sin gluten. Pero es que yo lo suelo comer postre. Porque normalmente yo me lleno rápido. Entonces, ¿para qué iba a pedirlo? Habían bebidas de todo tipo, burguesas solamente una. Si no hay de celíaco, hay un montón de variedad. Así que puedes escoger bastante como el concierto, restaurante. Pero en sí, ya concluyendo, aún me falta acabar el sándwich. Yo, sinceramente, para un celíaco no le recomendaría irse a Bips. Como primera opción para comer, para cenar, para almorzar. ¿Vale? Para desayunos, creo que no tienen nada. No sé si me equivoco. Pero para desayunos no tienen nada. O sea, es mejor que elijas otras opciones. Si conoces todo un restaurante, mejor disfruten la hamburguesa del McDonald's. Entonces, está mejor. La verdad. Todavía falta probar muchas cosas en el canal. Pero, Bips, no te lo recomiendo. Así que, pues nada. Hemos llegado al final del video. Mis celíacosos, espero que les haya gustado. Apoyen, como siempre, un grande de una manita. Y suscríbanse al canal, que es gratis. Para seguir trayendo este tipo de contenidos. Y ustedes también que conozcan los mejores restaurantes y los mejores productos sin gluten que hay. Sin nada más que decir. Como siempre, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.